Bueno, nuestro objetivo es mantener las playas seguras. Nosotros somos un grupo de salvavidas. Aún no tenemos nuestra organización, pero estamos en eso. Por eso estamos ahora comenzando con una nueva capacitación. Esta es la segunda capacitación que se da con el licenciado Ricardo Pín, que es un profesor y salvavidas, muy profesional y avalado internacionalmente. Entonces, nuestro propósito es tener que se unan más compañeros de aquí en Puerto López, porque hay mucha incidencia turística. Y sería bueno que haya más orden en las playas, también información que se necesita mucho para las personas que vienen a visitar nuestro balneario. Empezamos 20 chicos, ahora quedamos 4. Pero lo importante es que nosotros nos mantenemos unidos. Ahora hemos estado... Es muy satisfactorio para mí pertenecer a este grupo, porque además que todo me gusta la playa, me gusta también independientemente ayudar a vigilar las playas. Y sí, por ahora somos voluntarios independientemente. Hemos tocado puertas, pero no nos han apoyado fuertemente. Pero tratamos de que con este nuevo curso haya más apoyo y que se unan más compañeros a este proyecto, que es muy bueno. Bueno, hoy empezó la capacitación. Van a ser los fines de semana, sábados y domingos, intensivo. Solo necesitan ser mayores de edad, saber nadar. Esos son los requerimientos que pedimos. Y que se animen a formar parte de esta iniciativa, que es muy importante. Aquí.